¡Anda! 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 striving Y ahora que teestás que la linda Para que haya bellos y no va a hacer piernas. Al que quieras, al que quieras, hasta le van a estar a lo de las poperas. De la cara con la copera, para que haya bellos y no va a hacer piernas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!